¿Sigues viendo a tus amigos? Es complicado. Nos hicimos amigos cuando éramos personas diferentes. ¿Abuelo Eddie? ¿Antoni? Son a Marta y Bethany. Es el abuelo de Spencer. Mucho gusto. Buenos días. Oigan, ¿han visto a Spencer? Creo que volvió a entrar. Tenemos que buscarlo. Pero si ni siquiera elegimos jugadores. Odio esta parte. ¿Escuchaste eso? Hola, Spencer. ¿Ah? Ay, por Dios. Es el abuelo de Spencer. ¿Estamos en Florida? ¿Y usted? Milo Walker. Me morí y ahora soy un pequeño y musculoso boy scout. ¿Bethany? No, no. ¿Refri? Soy el viejo y gordo. Mi cadera está bien ahora. Mira mis muslos. El juego no funciona. Bienvenidos a Yumanji. El destino de Yumanji depende de ustedes. Tengo una pregunta importante. ¿Quién es Yumanji? Vamos a morir. Ya nos morimos. ¿Morimos? Ay, por Dios. Esto es totalmente nuevo. Debemos tener los ojos bien abiertos. ¡Ay, por Dios! ¡Ahhh!